Todos los días desde el municipio del Salto llegan temprano a la zona centro de Guadalajara la señora María y su esposo a vender dulces. Las cortinas de los locales aún no abren y ellos comienzan su recorrido a paso lento. Con una necesidad que no tengo que comer y lo otro que tenemos que pagar la renta. Yo y mi marido no tenemos información económica. De sus ocho hijos no saben nada, sobreviven con 100 pesos diarios. Al igual que esta pareja de sexagenarios está Mari, quien barre las calles de la colonia artesano. Me dedico a barrer las calles de mi casa. Me dan una moneda de a 10, de a 5, de a 2 pesos, 20 pesos, lo que puedan darme. Mari no tiene familia y depende solo de la voluntad de otros. Yo vivo absolutamente sola porque me quedé cotorra a fuerzas. Busqué marido o querido que nunca me dejara y no encontré nada. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial uno de cada seis adultos mayores fueron agredidos en el último año. Vas viendo, sobre todo en los adultos mayores que no se pueden valer por sí mismos, se van viendo descuidados físicamente, en su higiene, en la alimentación. Don Jorge trabaja más de 13 horas en un oficio que en México se le conoce como viene, viene. A sus 58 años de edad, dice, ya no le daban un trabajo formal. El oficio, pues, porque ya a mi edad ya no había trabajo. Desde las 7, 8 de la mañana, ahorita, ahorita porque está tranquilo. Y ya a las 8 de la noche, se va uno. La OMS advierte que para el 2030, el número de personas de 60 años o más aumentará en un 38%, es decir, de mil millones a 1.4 mil millones, superando el número a la juventud a nivel mundial. Y este crecimiento será mayor y más rápido en regiones en vías de desarrollo. Este 15 de junio, se conmemora el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez. Con imágenes de Miguel Villaseñor, Selena Gómez, Fuerza Informativa Azteca.